Esta bebida depura tu hígado naturalmente. En el artículo de hoy te damos la receta de una bebida con la que podrás depurar y limpiar tu hígado naturalmente. El hígado es el encargado de la desintoxicación, la regulación del metabolismo, la purificación de la sangre, sintetizar proteínas plasmáticas, absorber y almacenar vitaminas, entre otros, por eso es de vital importancia mantenerlo siempre limpio y que mejor manera de hacerlo que con alternativas naturales y bebidas refrescantes, pues hoy te decimos como preparar esta poderosa bebida para depurar y limpiar tu hígado. Es importante estar alerta ante cualquier molestia hepática ya que se nos puede convertir en algo grave y difícil de controlar. Bebida para depurar tu hígado naturalmente. Para esta bebida utilizaremos arándanos rojos, esta fruta es ideal para limpiar el hígado por tener propiedades depurativas y desintoxicantes, también contiene vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales. Ingredientes. Dos manzanas rojas grandes. Una pela verde grande. La mitad de una taza de arándanos rojos frescos. Dos trayos de apio grande. Dos pepinos pequeños. Modo de prepararla. Debes consumir este jugo por 5 días seguido, lo primero que debes hacer es vertir todos los ingredientes con todo y cáscaras en una licuadora, licuar todo muy bien, beber un vaso al día y listo. Notarás en las semanas que tu orina es menos amarillenta, notarás también que recuperarás las energías más rápidamente, tu hidratación corporal mejorará notablemente. Gracias por ver el vídeo, si te gustó el material, suscríbete a mi canal, soy nuevo y estoy subiendo varios vídeos diarios. Gracias por todo, adiós.